Y le comento que el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador inauguró el primer foro-taller Asocios Públicos Privados, El Salvador 2015. Los Asocios Públicos Privados básicamente son un acuerdo en el que parte de las labores o servicios que debería brindar el sector público son administrados por el sector privado. Conocer el camino que recorre El Salvador en busca de generar competitividad y desarrollo es el objetivo con el que el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador inauguró el primer foro-taller Asocios Públicos Privados, El Salvador 2015. Los APP son una herramienta valiosísima para poder atraer capital privado y establecer esas alianzas para emprender grandes proyectos en las áreas que ya la ley establece. En este foro se destacarán las ventajas, las oportunidades que traería la puesta en marcha de este modelo de ejecución de grandes proyectos de infraestructura. Tal y como estaba planteado, El Fomilenio II sería una importante plataforma para la implementación de socios públicos privados en el país. Como servidores públicos y como actores clave para la dinamización de la economía tenemos el deber de potenciar los acuerdos alcanzados hasta ahora y hacer realidad los beneficios sociales que se pueden alcanzar a través de estos asocios públicos privados. Ningún país del mundo se ha desarrollado a puros presupuestos del Estado. No existe un país del mundo que se haya desarrollado así. Esa quizás tiene que ser la primera premisa. Quien siga pensando así está 600 o 700 años atrás de la historia. A inicios del año pasado la Asamblea Legislativa, sin los votos del Partido Arena, aprobó las recientes modificaciones a la Ley de Asocios Públicos Privados. Las reformas contemplan que los proyectos de APP pasarán solo una vez por la Asamblea Legislativa, no hasta tres veces como se estipulaba anteriormente. Además, se aprobó que el techo fiscal sea del 3% del Producto Interno Bruto en montos para proyectos.